La, 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 la Ya borré todas tus fotos Ya no sé, ya no sé qué carajo haces contigo Si de mí te dabas todo Pero tú, pero tú solo me diste un poquito Por eso quito todo tu palabreo Que me da mala vibra y de mi vida lo bloqueo Ya no me digas, maná, que no te creo Que te comprometía con la noche de este teo Y si me dices loca yo te saco el dedo Porque si estoy loca por darle hasta abajo en un perreo Bien sucio en la placita Eso que al mal de amor en una noche te lo quita Y si me dices loca Y si me dices loca Loca por un perreo Bien sucio en la placita Eso que al mal de amor en una noche te lo quita Mami ese booty que Dios te guarde Le gusta el perreo hasta abajo flote bocaldes Cuenta linda que ya estamos tarde Ella dijo que quería hacerlo con un tipo de la calle No tiene loco, no sé si es su carita o su lucha en el coco Bebe para un poco, la bebita rebelde sacó el león la foto Subió un poco y puso soltera Hoy sale pa' la disco y como cinco la esperan Yo sé que merece la pena Una noche está buena Y yo que estoy loco si te pido Ese clavo lo martillo Está loca yo lo quito Y si me dices loca Yo te saco el dedo Porque si estoy loca Por darle hasta abajo en un perreo Bien sucio en la placita Eso que al mal de amor en una noche te lo quita Y si me dices loca Y si me dices loca Loca por un perreo Bien sucio en la placita Eso que al mal de amor en una noche te lo quita La, 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 la 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 Gracias por ver el video.